Ya estamos acá, ya estamos acá, marca presión, les entrego sus tabletas, ya saben cómo es la dinámica, ya les estuvimos hablando hace un rato, si se pudo prenderla, está perfecto, ya estamos, voy a pedir ayuda aquí, por favor, por ver si se me la configura, ya la de Gavas está. Estamos listos, ahí está Pablo Gavas, Adonis Pireda, bueno compañeros, ¿cuánto tiempo? Ya se conocen, entonces, como unos dos o tres años juntos, y va a ser más difícil mentirse, también, es verdad, pero esa foto está bonita, interesante, vamos a iniciar con Adonis, Adonis, tu primer comentario que puede ser falso o verdadero, a ver, déjole. Yo me crié en pilangosta de hojancha, falso o verdadero. ¿Cómo se llama? Pilangosta de hojancha. Pilangosta de hojancha, falso o verdadero, ¿ve vos? Pilangosta, ¿qué estás? Sí, a tirar esa. Ok, después estás, vamos a iniciar una vez, verdadero dice. Muy bien. Y lo acierta, muy bien, muy bien, muy bien, Gavas. ¿Dónde es pilangosta de hojancha? ¿Dónde queda eso? Ahí en Guanacaste, por ahí. ¿De hojancha para adentro? Sí, como un kilómetro, dos kilómetros. Ah, no, eso es cerquita. Sí, sí, cerquita. Saludo allá al pueblo de pilangosta de hojancha. Pilangosta, yo no sabía que existía. Vamos, Capi. Yo nací, para seguir con los nacimientos, yo nací en Rosario, Argentina. ¿Falso o verdadero? Ok, ya tienen sus respuestas, por favor, las muestran. Ah, es falsa, Gavas. Es muy buena esa. Es falsa o no es verdadera. ¿Dónde naciste? Paraná, Entre Ríos. Paraná. Entre Ríos. Ok. Paraná. La hizo bien Gavas. La hizo bien Gavas. Te gustó la estrategia, Pablo. Sí. Y ya la vi, la estrategia es... Ya vi. Vamos, tu turno, ahora sí. Mi papá se llama Damián López. Falso o verdadero. Damián López se llama. Falso o verdadero. Ay, Juan Púñiz, enseñamos las tabletas porque volvió a ser falso. La tiene, la tiene. Falso, falso. Lo tiene, pero claro. Se llama Luis, Luis, Luis. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su papá? Edwin. 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 Y pues no es López, ¿es Pineda o sí? No, Edwin Pineda. Edwin Pineda. Vamos a seguir con la familia. Ah, muy bien. Vamos a seguir con la familia. Buena estrategia esa, vamos a ver. Una de mis hermanas se llama María Elena. Esa es la pregunta con la que nos mata a todos. ¿Nos mata a todos? El día que estábamos platicando la vida. Nos mata a todos, vea. A todos nos suena. Tres, dos, uno. Enséguenos. Las tabletas vuelven a fallar. Nos mata a todos con esa. Esa no es la estrategia. Ya yo la vi. Se llama Marianela. María Elena. Marianela Nair Antonio. Saludo para México. Saludos. ¿Está en México? Servicia Vivo en México. Servicia Vivo en México. Ya nos puede ser viendo por repetear.com. Última pregunta, vamos. Adonis. Yo empecé en ligas menores a qué edad? A los 15 años. ¿Verdadero o falso? Mira, Rucha, mira, Rucha, mira. Mira, hago el averiguo, Rucha, hago el averiguo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La se gozó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ja! ¡Ja, ja, ja! Me meto la cabeza. La última para. La última. Para acá. Vamos a ir con la... Yo llegué a Costa Rica en el año... ...200... ...uno. ¡Ja, ja, ja, ja! Es decir, responde como 70 veces. Sí, 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 sí. Todo un aeroglífico, según él. Para desvistar. Enseñamos las toletas en este momento. ¡Ja, ja, ja! ¡Se la pegó! Se la pegó, sin embargo, creo que tenemos ganador. Es falso porque llegué en el año 2002. 2002, ¿verdad? Y dije en el 2001. Así que en esa acertó a Doris. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ganador también. Se da en la mano. Un porterazo, la verdad. Un porterazo, ¿verdad? Yo pienso lo mismo. Una excelente persona. Yo pienso lo mismo. Un chico muy formado, con muchos valores. De principio. ¿Vos lo hiciste también, no me digas? Le rematé un par de veces, pero no, no lo hice. ¿No lo hice? Vino después, cuando yo me iba. Muy bien, muy bien. Ahora vamos, un corte comercial, pero no se vayan, porque apenas estamos comenzando con conexión. Está buenísimo, está muy bueno el día de hoy. Vamos a tener football y muchísimas cosas más. Así que no se vayan, no se despeguen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!